Daniel Ortega nuevamente aprovechó foros internacionales para minimizar el impacto del COVID-19 en Nicaragua. Esta vez lo hizo durante su participación en el foro de Sao Pablo. ¿Qué es lo que está haciendo? En algún momento el virus será controlado, será dominado. Ahí están buscando la vacuna. Pero es que para poder enfrentar esos virus que tienen que ver con la salud de nuestros pueblos, tenemos que eliminar el virus mayor. El virus mayor. El virus mayor, que no va a dar las condiciones ni las posibilidades de enfrentar de la mejor manera estos virus que atentan contra la salud. Es el capitalismo. El capitalismo, ese es el virus mayor. Es el neoliberalismo, ese es el virus mayor. Esencia misma del egoísmo y de la maldad. Como es de costumbre, el mandatario pronunció por más de una hora historias en contra de lo que él denomina la invasión del imperio. El Consejo Electoral que en 1990 le dio la victoria a las fuerzas políticas que había organizado el imperio en nuestro país. Esa fuerza política la organizó el imperio. La financió el imperio. Y se encargó, se encargó el imperio. Entonces, está repitiendo, está repitiendo, que le dio la victoria a las fuerzas políticas que había organizado el imperio en nuestro país. Marcos Medina, Noticias 12.